El Ministerio de Interior está revisando su programa de desradicalización de yihadistas. En concreto, la medida pretende evitar que determinados reclusos puedan ser captados como futuros terroristas. Instituciones penitenciarias cree que algunas presiones son un foco de captación para algunos líderes yihadistas. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, está revisando su programa de desradicalización yihadista, que calcula puede ser susceptible de aplicarse a una población reclusa de 243 internos, de los que 50 sitúa como líderes con capacidad de captar a futuros terroristas. Sin lugar a dudas, la prisión puede ser un lugar adecuado para captar a personas que entraron sin ser terroristas y que pueden salir siendo terroristas. España tiene en prisión en estos momentos a 117 condenados por terrorismo yihadista, a los que habría que sumar los preventivos, entre ellos los tres detenidos y pendientes de juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils, del 17 de agosto de 2017, hace ahora tres años. Además de ese seguimiento y control a esos 117 condenados, también en prisión se trate de profundizar en aquellas personas privadas de libertad que pueden hacer labores de captación. En ese sentido ha señalado que existe un grupo cifrado en 50 reclusos que pueden ser personas con capacidad de liderazgo para aglutinar a otros presos en principio sin ideología yihadista. Nos preocupa personas que ingresando en prisión por delitos muy diferentes que no tienen nada que ver con terrorismo puedan ser susceptibles de ser captados. Esos son también 76. Además, Ortiz ha apuntado que se está trabajando en la línea correcta al tomar decisiones como evitar que presos con condenas por yihadismo convivan en los mismos centros.